Bienvenidos a la asignatura Métodos y Técnicas Psicoterapéuticas. Este es un curso obligatorio. Se ubica en el octavo periodo de la Escuela Académico Profesional de Psicología. Es prerequisito de la asignatura Internado 1 y tiene como prerequisito la asignatura Evaluación, Diagnóstico e Informe Psicológico. Su relevancia reside en que permite diseñar, aplicar y evaluar estrategias psicoterapéuticas en función a la necesidad de la unidad de análisis, aplicando a las diversas situaciones los principios y normas de la ética profesional del psicólogo. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar diferentes técnicas de intervención psicoterapéuticas a nivel individual y grupal, relevantes y basadas en evidencias empíricas de carácter científico, tomando en cuenta los principios y normas de la ética profesional del psicólogo. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.